El diputado y presidente de la Duma Departamental, José Mario Rodríguez Barriga, manifiesta que la Patrulla de Tránsito Municipal no busca regular la movilidad de la ciudad de Bayupar, sino a cumplir metas financieras. La concesión de tránsito de Bayupar sigue vigente en la agenda noticiosa de los vallenatos. Primero, por las reiteradas quejas ciudadanas por los abusos con las fotomultas por mal parqueo, que se han convertido, según los quejosos, en prácticamente la única actividad de los escasos agentes de tránsito con los que cuenta la ciudad y, además, en una fuente importante de ingresos para las arcas de la sociedad económica mixta titular de la concesión. De otra parte, cada vez son más las voces críticas de ese negocio jurídico celebrado por la administración anterior. Una de ellas es la del actual presidente de la Asamblea del Cesar, José Mario Rodríguez Barriga, quien califica la concesión del tránsito como una herencia maquiavélica del exalcalde Melo Castro. Pero otra de las grandes preocupaciones que vimos aquí en días anteriores es el nefasto gobierno que, de una u otra manera, originó a esa, yo no sé cómo decir, maquiavélica o malévola concesión de tránsito que tenemos hoy en día. Y hablo en concesión de tránsito en manera general, en manera general. O sea, es que me preocupa. Hoy los comerciantes están denunciando una disminución en las ventas del 30 y 40% del imputado Raúl Romero. Inclusive, algunos ya están amenazando con cerrar sus locales y establecimientos comerciales porque este negociado, que en la otra hora el gobierno del doctor Melo Castro, de dejar adherencia al municipio de Valledupar, porque fue una herencia de las que nadie quisiera recibir, hoy por hoy nos toca lidiar con ello. Entonces, a nosotros nos tocó lidiar hace 12 años. Yo, siendo muy joven, sin ninguna experiencia, alzamos la voz, hicimos los debates correspondientes de la mano del doctor José Luis Jurón, con la voluntad política del alcalde de turno, Frey Zocarrán, y se acabó con la concesión de tránsito. Vamos nuevamente a emprender la lucha. Vamos a trabajar nuevamente para acabar con este negociado de unos particulares. Foto multa por doquier. Prohibido parquear en zonas de comercio. O sea, de verdad, usted pasa por la 11, pasa por la 12, no hay dónde parquear. ¿Y quién se baja? Nadie. Deje su carro hoy parqueado. Y enseguida, hoy, me llamaron del mercado, de la plaza pública, el mercado público, y me llamaron empresarios, distribuciones torres, Macay, el tema de supercarnes. Las ventas han disminuido, no tienen dónde parquear la gente. Inclusive, llegan, ya están ahí parqueados, haciendo las fotitos. Entonces, yo me bajé a comprarle, inclusive, a mis hijos. Ahí me toca, como cualquier ciudadano de a pie que soy, que me toca salir a hacer el curso y pagar el comparendo, porque el vehículo, pues, está no me vio. Pero le pregunté al conductor, ¿y qué me dijo? Oiga, bajé a sus hijos, que compraron un helado y me di la vuelta. Y en esa instancia, le hicieron una foto multa. Ahí en la novena, en Fox. Yo digo, bueno, toca asumir la responsabilidad y, pues, toca hacerle el frente. Y ese es el deber como ciudadano que tenemos. Pero, digamos que no estoy lucrando en ninguna actividad, pero aquellas personas que viven del comercio, aquellas personas que de una u otra manera necesitan que parquenen. Eso está, de verdad, que a la deriva. Entonces, es un llamado. Yo ni siquiera sé cómo se llama el secretario de Tránsito. Sé que es apellido Daza. Entonces, vamos a traerlo aquí, a hacerle una invitación para que de una u otra manera nos exponga. Ya yo voy a peticionar para que me den toda la información y si en algo me sirve de pronto conocer algo de derecho administrativo en causar esta batalla judicial que vamos a librar contra el negocio maquiavélico que nos dejaron la herencia de la administración pasada. Gracias. 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 Gracias.